L1-5 Bueno, ¿por qué se da este faltante, Eduardo? Bueno, en realidad son productos que por momentos la demanda hace que no haya producto en góndola, en otros momentos hay, o sea, no hay un producto puntual que no exista en góndola o que no esté por tiempo indeterminado. Así como hay ruptura de stock en los distintos sectores, productos que están fuera del acuerdo de los 500, también se da alguna ruptura de stock dentro de los productos de los 500, productos que están en el acuerdo. Es decir, cuando el proveedor nos entrega, nosotros lo ponemos a la venta. Igual que hay momentos que estamos en un 80%, en un 70%, estamos bastante bien. Incluso tenemos controles permanentes de organismos, tanto como la defensa del consumidor, como controles de alguna que otra agrupación. Firmamos todas las actas con los faltantes y con lo que hay, y eso es remitido a Buenos Aires, y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas. Producto que llega, producto que la gente se lo lleva. Claro, nosotros tenemos una cantidad de artículos dentro de esos 500, que ya normalmente son de mucha demanda. Al estar señalizado en góndola como producto congelado, obviamente que la demanda se triplica o se cuatriplica, depende del producto. Por supuesto, estamos hablando de los productos más calientes, que serán unos, no sé, 200 o 200 y tanto, que son los de mayor rotación. Entonces, bueno, imagínense que abastecer 130 sucursales en todo el país y que los proveedores nos entreguen en tiempo y forma. Lleva su tiempo, el consumo es bueno, pero no hemos tenido mayores quejas. Y fundamentalmente, en general, la verdad que gracias también a los proveedores, los acuerdos que firmamos los podemos cumplir. Lo que sí es seguro es que si no hay engóndola, nosotros los depósitos no los tenemos.